La práctica de echar la suerte se menciona 70 veces en el Antiguo Testamento y 7 veces en el Nuevo Testamento. A pesar de las numerosas referencias sobre el echar suertes en el Antiguo Testamento, nada se sabe acerca de lo que eran las suertes. Podrían haber sido palos de varios tamaños, piedras planas parecidas a las monedas, pero su naturaleza exacta se desconoce. La práctica moderna más cercana a echar las suertes es probablemente arrojar una moneda al aire. La práctica de echar suertes ocurre más a menudo en relación con la división de la tierra bajo el mando de Josué, un procedimiento sobre el cual Dios instruyó a los israelitas varias veces en el Libro de los Números. Pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Dios permitió que los israelitas echaran suertes para determinar su voluntad en una situación específica. Vosotros, pues, delinearéis la tierra en siete partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová, nuestro Dios. Diferentes oficios y funciones en el templo también se determinaban echando las suertes. Los repartieron, pues, por suerte, los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar, hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Los marineros en el barco de Jonás también echaron suertes para determinar quién había traído la ira de Dios sobre su barco. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Los once apóstoles echaron suertes para determinar quién reemplazaría a Judas. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los once apóstoles. En pocas palabras, echar suertes era para la ayuda de una elección. No era un juego de azar como hoy en día. Echar las suertes eventualmente se convirtió en un juego que personas jugaban y hacían apuestas, cuando anteriormente no era ese el sentido de echar suertes. Se volvió en lo que conocemos hoy en día. Esto se ve en los soldados romanos cuando echaron suertes por los vestidos de Jesús, y aquí le cambiaron el sentido a echar suertes. Cuando le hubieren crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. En ninguna parte del Nuevo Testamento instruye a los cristianos a que usen un método similar a echar suertes para ayudar en la toma de decisiones. Ahora que tenemos la palabra de Dios completa, así como la permanencia del Espíritu Santo guiándonos, ya no hay motivo para el uso de juegos de azar cuando tengamos que tomar decisiones. La palabra de Dios, el Espíritu Santo y la oración son suficientes para discernir la voluntad de Dios hoy en día, y no el echar las suertes, tirar los dados, o lanzar una moneda. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, apóyanos con tu like, déjanos tu opinión o dudas en la caja de comentarios, las estaremos leyendo y respondiendo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuestros próximos videos. Compártelo con tus amigos, familiares, hermanas o hermanos en la fe. Será de gran bendición. Date una vuelta por mi canal, ahí encontrarás más videos como este. Ah, y recuerda, porque buscamos que muchos más sean libres. Nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.